Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo para ti el Opportunity Box de la campaña número 3 y vamos a ver qué fue lo que nos trajo el correo. Por aquí tengo la caja, te la voy a mostrar. Aquí está. Previamente yo ya la había abierto y te voy a platicar qué es lo que traigo, lo que trae esta caja en su interior. Pues bueno, de entrada ya saben, nos encontramos con nuestra factura. Después nos encontramos con esta gel limpiador íntimo. Aquí está, te lo voy a acercar para que lo puedas ver. Trae por aquí en un color amarillo porque es de manzanilla y trae por aquí ya su tope para que no se te tire y aquí es cuando ya comienza a bajar. No lo voy a presionar porque este pues es jaboncito. Entonces solamente lo voy a abrir para ver a qué huele. Es completamente transparente, completamente transparente y pues es de manzanilla. Así que huele a manzanilla, huele así como como muy agradable, como a hierbita, lo que huele la manzanilla. La verdad es que está bastante rico y este viene de lanzamiento, es nuevecito y de la tienda. Y vamos a ver qué más nos trajo el Opportunity Box. Después tenemos esta crema que ya en el Opportunity Box antepasado la habíamos visto y es esta crema de Living Care de leche de almendras y crema corporal hidratante con extracto de almendras. Esta crema tiene un olor muy rico, obviamente almendras con lechita. Está muy rico el olor, está súper cremosita y muy muy hidratante. Es para toda la familia y lo pueden utilizar los niños a partir de los tres años. Además, bueno, pues viene en su presentación de 400 mililitros. La anterior venía de 750 mililitros y esta viene de 250 mililitros. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Chicos, vean este perfume. Este es un agua de perfume, por lo tanto, tiene una duración de cuatro horas aproximadamente. Se llama The One Disguise. The One Disguise. No sé cómo se pronuncia. Disguise. Bueno, tenemos esta agua de perfume. Vamos a ver a qué huele. Está nuevecita, cerradita por completo. Y la vamos a abrir juntos. Vamos a platicar un poquito de lo que es el camino olfativo también. Vamos a ver cómo viene. Viene en una envase transparente con este vivo en color rojo. La tapa viene así en diagonal. Es color plateado. Está bastante fija la tapa como para que no se destape con facilidad. En el interior es color negro la tapa. Y bueno, pues tiene su atomizador. Vamos a ver a qué huele. Vamos a ver. Vamos a esperar a que se seque un poquito. Tiene una fragancia como entre dulcecita, pero con un toquecito así como de frescura. Te voy a decir cuál es el camino olfativo de esta agua de perfume. Y dice que es capullo de rosa, frambuesa y vainilla. Entonces, sí, definitivamente es dulcecita. A mí me huele un poquito fresco porque no sé si ya te había platicado, pero a mí la mayor parte de lo que son las perfumes o las aguas de perfume que son dulces, yo no sé por qué, pero a mí me huelen fresquecitas. Entonces, esta es una de ellas. Sí, a mí me huele como fresquecita, pero definitivamente sí, sí es dulce. Yo lo siento con un ligero toque amaderado. Esta es, nuevamente te la acerco para que por aquí la estés viendo. Huele muy, muy rico y es de lanzamiento, chicos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Y, híjole, tenemos esta Iluskin Aquabots Foundation. ¡Wow! De la línea de Dewan. Vamos a ver qué nos trae por aquí. Pues vamos a ver qué es una base de maquillaje. Es de vidrio, el frasquito. Tiene una tapita de plástico. Y veo por aquí que tiene, a ver si se alcanza a ver, si me parece que sí. Esta flechita es porque tiene un segurito. Entonces, hacia acá se abre y hacia acá se cierra. Este es el tono Natural Beige. Vamos a ver qué tal hace... ¿Qué? Swatch. A ver, voy a poner aquí una gotita. Así es, vamos a ver qué tal. Difumina. Pues así es como corre. Esta es una base que está hecha a base de aceites minerales. Y, además, está mezclada con agua para que tenga una rápida absorción. De entrada, pues sí. Es de cobertura media. Y vamos a ver qué otros beneficios nos ofrece esta base de maquillaje de la línea de Dewan. Que también nos dice por aquí que es resistente al agua. Tecnología de fórmula combinada aceites hidratantes con el agua asegurando una rápida absorción y una sensación de frescura sin igual. Activos marinos de glasier naturales. Pues bueno, es una base que nos promete ser resistente al agua. Vea, ve por aquí como se absorbió ya y deja una sensación como mate. Este, este, y bueno, pues es una base que promete resistencia al calor. Que quiere decir que puede sudar ahora que ya viene por ahí en puerta lo que es la primavera, el calorcito, el verano, todo. Bueno, el verano todavía falta, pero ya viene el calorcito y nos promete que es resistente a la humedad. Entonces, esta no la podemos llevar por ahí si salimos de vacaciones de la próxima Semana Santa y que nos aguante perfectamente el calor esta base de maquillaje. Y bueno, tenemos por último este set Lognatur de fresa y frambuesa y menta. Es este, viene así cerradito y trae en la parte de adentro un gel de ducha exfoliante. Trae una loción energetizante y trae un jabón también de menta y frambuesa. Viene todo el paquete, viene así en promoción. Te lo voy a acercar para que lo veas un poquito. Y bueno, pues este huele a frambuesa con un poquito de menta y trae partículas exfoliantes que son semillas. No contamina en lo absoluto el agua. No contamina ni una sola gota de agua esta nueva línea de Lognatur. Y bueno, pues viene este paquete a un super costo. Por aquí te voy a estar dejando los códigos de los productos con los que tú puedes adquirirlos. Y bueno, pues esto es lo que nos trajo el Opportunity Box de campaña número 3. Ojalá que te haya gustado y no olvides regalarme tu like, suscribirte a mi canal, presionar la campanita para que te avise cada vez que yo subo un video y puedas conocer un poquito más acerca de todo lo que Oriflame trae para ti. Un gusto estar contigo, te agradezco mucho tu atención y hasta pronto.